hola hola buenas tardes buenas tardes qué estás haciendo estás comiendo estoy acompletando lo que no he completado que bueno y que estás comiendo machiaca de final de la provincia porque aquí no hay machiaca no aquí no también aquí venden machaca pero no tan rica como en la provincia porque esa machaca es te la traje de bairaguato ay pues yo por cuánto vengo cargado con este cochinero yo sí porque te quiero dar gusto para que comas machaca no mijito a mí conmigo usted se chinga a mí no me traiga machaca porque yo no no me interesa la toladera hay hay la rumpa de guilleteros que cargas que van a que vas a restaurar ni uno mete la bolsa a apagar más que tus pampagas y ya no me voy a meter y me sigo metiendo te molesta mucho que los plebes anden conmigo y que yo pague todo ahí porque pues ellos no sacan yo tengo que sacar les digo les digo y se quedan callados mira este silencio así se quedan y saquen para la comida plebes mira mira ahí se queda cada quien vive como puede y ya ya esto ya es cochinero y ya adiós ya y un saludo de parte de la famosa gilbertona con todo respeto y a mi amiga filomena que aquí vive en eeuu y lo mena te mando muchos saludos aquí estamos la elogia al hermano de la marciana aquí está también vive en eeuu le mando muchos saludos a la logia ya rubén el nieto de la marciana y que la pase bien en compañía y sus amistades ya la señora leti que es una mujer que esa no me ocupa con azar vídeo ni nada y es una mujer muy preparada igual que la que tengo en frente y le está cocinando mira corazón estás comico me machaca porque te le dice el elgar está cocinando pero es el que te gusta la tortilla no ya no ya no ya no está tan lindo mi bombón asesino se chivea se chivea mira no pero fíjate tú ahora es el gran día gilberto ya veo va a ir a 500 ahora hay algo allá gilberto ahora es el gran día y invita a la gente los invita a la famosa gilbertona al halloween aquí aquí en jalón en jalón los invita a la famosa gilbertona a todas las personas que me mandaron pellizcones cartas y que me quieren conocer quisiera yo tener el orgullo y el predilegio de que las conozca aquí estoy y le mando muchos saludos a todo estados unidos y a todo méxico y a todo colombia y a donde alcanza el video a toda la gente de la provincia le mando muchos saludos y es un orgullo para mí estar aquí aquí en eeuu conviviendo con las personas que se lo merecen de parte mía que la sigan pasando bien de parte mía y allá los espero saludos para el marlon saludos para el marlon no te escucho y allá los espero más noche a las 12 no que es muy tarde a las 12 bueno porque te quieres desvelar tu hombre temprano pues allá nos vemos a partir de las un saludo de parte ya dije a mi sobrina erica que aquí vive en esta colonia que vamos a ir a visitarla a tu hermana raquel está por verse al de desma al marlon saludos para el marlon un saludo de parte de la famosa gibertona para el marlon y para su secretario milingue para los coches para los coches y para la señora marciana espero que esté para que le ponga el video a los datos y a los coches para que te vean marciana ponte bien ahí nos vemos el día de los muertos feliz cumpleaños a ver si te acompaño allá este próximo 31 de octubre va a ser tu día también es que juego es juego hombre de que nos vamos a disfrazar nos vamos a disfrazar bueno ya estamos disfrazados de que otro disfraz nos vamos a poner nos vamos a disfrazar para que nos metan la verga a cabrón a mi no para eso te vas a disfrazar pero no ocupas eso a esta noche si quieres tú agarrar y agarrarlo puedes agarrar y ya te han salido y tú lo sabes no ya te han salido no estoy por agarrar sobra mas que verga marras de mamá por dios ay van ahí nuestras amigas de mamá por dios los que andaban ahí te acuerdas los que son iguales de así como tú nuestras amigues como es cada quien yo les he dicho amigueres valen nuestras amigueres nuestras compañeras y amigueres yo ya les he dicho que cada quien vive su vida como quiere y eso que porque dices que son igual que yo por eso pues ahorita hay más hombres que les gusta que les chupen donde se les hace remolir el cuero y eso no son hombres para mí para quien si ay dicen los hombres siento bonito así dicen bueno una pregunta una pregunta y tú que sientes digo con todo respeto ay pues yo no sentía nada no sentías bonito como dicen los hombres ahora pues prende si quieres prenderte prende te decía yo pero pero si sentías bonito no 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 que es bonito es lo mismo Edgar a ver quiero sentir bonito quiero sentir bonito Giverto se sienta bonito hoy hoy no lo dudo pendejo que eres un pendejo de mal teniendo tan buena verga estás usando el hocico para mamarle la pepa a las putas pinche hombre pendejo baboso para que para que quieres el pico pendejo nada para metértelo por el culo necesitas estoy limpiando aquí no me sé ni qué rollo no serás pendejo ya te ya te ya te remangó tú Edgar ya ya lo preparé bien me quieres mucho chiqui no es tu cabrón que dices que me quieres mucho dices que te van a estar queriendo lacra verga porque lacra no es buen muchacho buen muchacho buen muchacho es verdad no porque sea mi primo pero es buen muchacho y aparte te gusta mucho no 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 Viva la vida feliz Ahora en este día Que te voy a presentar aquí En Anahe En Anahe California Pura pelada de dientes Puro consejo Pero Nomás puro jiji Puro nomás puro jiji A cabrón A cabrón ¿Qué estás viendo? ¿Para dónde volteas? Esperala Anda de bribona ¿Cómo te has sentido? ¿Bien? Bien, gracias a Dios ¿Cómo te has sentido aquí en Estados Unidos? Me siento muy bien ¿Me siento muy bien? Sí Ay, a ver Ya no Pendejo Bueno, o sea que no le ganas ni una a tú Oye Ahora no le puedo hacer nada Ni tocar Gilberto ¿A quién extraña más de allá? La neta ¿A tus animalitos? ¿A los coches? Mira, no No me estés Estás bordando Estás metiendo agujas así para sacar No Estoy probando videos Yo no estoy Yo no estoy extrañando a nadie Porque sí Yo aquí estoy para complacer a todas las personas de Estados Unidos Y es un predilegio para mí estar aquí Aquí ¿Quieren más? La pizza Bueno Nos vemos ahora esta noche, plebes En el Carlos Ahí en Anaheim California La famosa Gilbertona Estará ahí esta noche Saludos 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 Para todos De parte de la famosa Gilbertona Cuéntale a toda la gente Que estás atirando el obvio Unos saludos Para el verde Para toda la ranchería del verde Y para el señor de la frutería Varela Que él está atirando el obvio ya Adiós Adiós Hay los vidrios en el Jalos Ahí nos vimos en el Jalamela En el Jalamela